¡Papá! No, es una obra de arte. Es arte. O sea que me agarraste mi lip liner, mi eyeliner, todo. Sí, pero es arte para los pelados. ¿Qué arte ni arte? ¿Qué arte ni arte? Arte de pelados. ¿Qué arte ni arte? Salí. 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 Y mira, toma, me los compras todos. Sí, sí, sí. ¿Es el colmo?